¿Qué es? Estoy en cuero porque estos días en sí, y lo que voy a estar hablando básicamente es cómo estoy agarrando y haciendo este mini periodo de cutting y unos tips que te pueden llegar a venir bien quizás son un poco convencionales estos tips, pero te pueden llegar a venir bien para mejorar tus resultados, sea que estés queriendo hacer cutting, o sea que estés queriendo hacer pulking o también creo que algunos se pueden llegar a aplicar en realidad tengo en mente uno solo, que tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo ahora pero bueno, quizás otros también se pueden llegar a aplicar para otras cosas y objetivos que quieras hacer en tu vida así que bueno, explico rápidamente por qué voy a estar haciendo todos estos vivos en cuero que es básicamente porque creo que es la forma más fácil de poder llevar un registro día a día de cómo estoy haciendo este periodo de fucking cutting y bueno, que se vaya viendo los resultados ahora estoy ya casi en 100 kilos y la verdad es que subí bastante magro la verdad que un poquito me tapé, pero bueno, cada uno guarda la grasa de distintas formas yo la verdad en los brazos y las piernas no guardo mucha grasa, pero, y en la espalda tampoco pero sí la guardo toda acá entonces, básicamente lo que voy a estar haciendo durante las próximas tres a cuatro semanas aproximadamente es como aparecer así en cuero y como que después en el tiempo se vaya viendo los fucking resultados y como que se aparece un poco mejor, también como para dar un poco el ejemplo y no estar como fucking jugándomela o haciéndola callado y después como se dice, por si me llega a salir mal la cosa y ese es el primer tip del que quería hablar y por lo que estoy haciendo esto que es algo que es medio una paja pero la verdad te puede venir bien, sobre todo si sos una persona que quizás le cueste un poco comprometerse o tiene problemas con, no sé, con eso, con meterle por mucho tiempo a una cosa y lograr un fucking objetivo que es una habilidad que básicamente necesitas mucho para agarrar y mejorar y es básicamente, ese creo es el primer tip que es el que más tengo en mente es el agarrar y cuando te comprometes quizás agarrar y ponerte en una posición en la que si fallas vas a quedar bastante mal, eso está bastante bueno y a la vez es una cagada es como decirle, es como los boxeadores, viste, o los peleadores que agarran y en la cara le dicen al otro chabón que lo van a matar, que se yo, ta 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 Papito, te espero y espero que veas muy, muy, muy bien no pierdas conmigo y no te vuelvas que te puedes caer por nojo bien tempranito Dios los bendiga a todos y tipo, se comprometen por así decirlo, a ganar porque si no van a quedar muy mal o viste, hay gente que como, esto hay un montón de casos así que de gente que lo hace o lo hacía y bueno, es básicamente eso, agarrar y decir por ejemplo a todo el mundo que te vas a agarrar y que vas a tener tether en hacer fucking cutting o mismo otra gente que agarra, hay sitios también, pero bueno, por ejemplo le apostas a una persona tantadita o mismo se la das y le decís mira, hasta que no llegue a este peso o si no logro esto o esto o esto, no me devolves la plata y te la quedas vos o se la donas, peor todavía, tipo se la donas a algún, no sé, vos quizás estás, no sé, en un negocio y decís bueno, si llego a no hacer esto le das la plata a mi competencia, viste, que sería peor todavía que la use tu amigo así que creo que eso es una de las cosas más importantes que te puedo decir con, o sea, uno de los tips más raros por así decirlo que te puede llegar a servir para agarrar y mejorar en cuanto al objetivo que quieras, agarrar y decirlo en voz alta poder estar en una posición en la que fracasar sea una baja en serio y no decir ok, la hago calladito y después si fracaso no pasa nada que quizás ayuda esa presión extra para agarrar y meterle y mejorar y después otras cosas que me gustaría hablar, una, otro tip, que viene bastante bien es básicamente este, de agarrar y muchas veces darte cuenta que, ahora voy a empezar a hablar más de cutting que de bulking muchas veces, que rico, es agua igual, pero bueno, muchas veces uno agarra y come de más una, agarra y empieza, se tienta y come y quizás no se da cuenta que en realidad no tenía hambre sino que estaba quizás deshidratado y si agarras y te pones como regla general antes de comer cualquier cosa fuera de tu plan, agarrar y fucking meterte, digo, tomarte una botella entera de agua tipo un litro entero de agua, te puede venir muy pero muy bien para agarrar y, como se dice que se te haga mucho más fácil quedarte en línea con tu plan y no zafarte después otra cosa más que te puedo llegar a decir, que te puede llegar a venir bien es agarrar y si después de ese litro de agua te seguís tentando sacarte la manija, o sea, hay comidas con las que es mucho mejor bardearla que con otras, una, por ejemplo, tomarte un batido proteico, así de grande, te puedes tomarte 30 gramos de batido proteico que son sólo 120 gramos y es casi pura proteína y eso quizás de vez en cuando te puede llegar a a fucking ayudar, así que es como para que lo tengas en cuenta y bueno, básicamente eso después, que otra cosa, que otra cosa ah, y bueno, también el tema de darte pequeños gustos, también cuando estás comiendo quizás ensaladas o lo que sea puedes agarrar y agregar, en lugar de ponerles aceite o irte al carajo, te puedes agregar y comerte el doble de ensaladas o el triple de ensaladas, que no te engordan casi nada y te llenan un montón y tener sólo esas pequeñas cosas en mente te pueden ayudar mucho para agarrar y cutearte yo ahora voy a empezar este mini periodo de cutting, porque yo estaba llegando a los 18% de grasa corporal así que la verdad que era algo que ya quería agarrar y no pasarme más por lo que ya había hablado de la importancia de agarrar y no subir tanto la grasa corporal y bajarlo un poco y después seguir la verdad no sé bien hasta qué punto quiero llegar, voy a ir viendo cómo me siento por eso tampoco digo no, de vuelta voy a llegar a 10% de grasa corporal sino voy a ir viendo hasta qué porcentaje de grasa corporal voy bajando tranquilo, sin volverme loco y obviamente ahora sí estoy pesando las comidas ya mismo hoy estuve grabando el video para, viste, yo todos los días grabo un video bueno, el de hoy estaba básicamente hablando de todas las comidas que fui comiendo en el día y cómo me organizo el fucking cutting y ahora un par de tips extras y también con el tema del cutting es eso, cada uno puede agarrar y hacer distintas cosas a mí personalmente lo que más me sirvió fue hacer depresión de carbohidratos en la que quizás por 3 días estás comiendo 90 gramos de carbohidratos y después por los otros 3 días estás comiendo quizás 400 a 450 gramos de carbohidratos con más proteínas y menos grasas y la verdad ya me encontré la forma que a mí me funciona llego a la noche sin casi nada de hambre y así es como fucking me rayo y me salen venas en los abdominales que bueno ahora los perdí bastante igual algo se notan pero ya es como que no te podés hacer que tenés abdominales con 18% de grasa porque encima a mí que se me juntan los abdominales quizás sí tengo los brazos como más marcados pero bueno, cada uno es un mundo y está bueno también conocerse a uno mismo por eso siempre hablo del tema de la importancia de hacer las cosas chetas cosas de después cuando ya querés bulquear ya sabés lo que tenés que hacer cuando agarrás y querés cutear como me pasa ahora ya sé lo que tengo que hacer si me empiezo a sentir que me faltan energías o quizás me estoy tentando mucho durante el día y eso que hoy por ejemplo no me tenté nada igual es verdad que ya venía comiendo bien los últimos días y quizás el primer día es un poco más fácil porque todavía estás lleno y no empezaste de posta la depresión de carbohidratos pero si te van haciendo las cosas quizás mucho más fáciles y vos ya sabés lo que más o menos te sirve a vos lo que no y si veo que quizás me cuesta un poco quizás agarro y ya si ya hoy me hubiese costado y ya digo ok, mañana tengo un día que va a ser parecido y me va a costar de vuelta agarro y quizás me hago una o dos gelatinas o si quiero variar quizás me compro más vegetales como para que sea un poco más divertido y otra cosa, último tip que quiero tirar tiene que ver con eso con de alguna forma u otra encontrar esas comidas claves para agarrar y parar que cultivarte fácil que a vos te gusten y es clave tipo que tengan distintos sabores como para sentir que estás variando una por ejemplo son todos los frutos secos yo normalmente tengo tipo nueces pecan castañas de cajú almendras, nueces normales maníes quizás maníes repelados o sea es como que hay distintas hay un montón de frutas secas que podés ir comiendo y las calorías son parecidas porque si estás todo el tiempo comiendo maníes que se yo si es una fruta seca y lo podés meter pero está bueno como ir variando y hacer pequeñas malecidas lo mismo con arándanos podés comprar arándanos moras y frambuesas que tienen dos calorías parecidas las frutillas si no me equivoco tienen un poco menos de calorías y podés ir variando eso y podés si siempre comías 100 gramos de arándanos con 20 gramos de nueces pecan yo puedo agarrar y comer 100 gramos de como se dice frambuesas y 20 gramos de maníes por ejemplo o almendras y todos esos cambios son re fáciles de hacer porque no tenés que recalcular todo en el fitness pal ni cambiar tanto tus calorías en sí los cambios son mínimos de calorías y te pueden venir recontra bien como para sentir que siempre estás comiendo cosas distintas aunque sean muy parecidas otra cosa más otra cosa más es por ejemplo los batidos proteicos también están muy buenos agarrar y comprarte quizás en lugar de comprarte 3 kilos de proteínas del mismo sabor comprarte aunque te salga un poquito más caro quizás comprarte 3 kilos de a 1 kilo de quizás la misma proteína pero 3 sabores distintos cosa que los batidos proteicos también los vayas cambiando vaya a mí por ejemplo los de chocolate me gusta comerlos en distintos momentos del día los de banana me gusta en otro momento tipo los de banana no me gusta comerlos al mediodía con la comida principal por así decirlo prefiero comerlos comerlos con los de chocolate por eso los batidos proteicos distintos sabores también te pueden venir bien los mismos jugos como los jugos Clyde que no tienen nada de calorías y podés tener distintos sabores y ahí haces el tip que decía antes del tema del del agua y poner en lugar de agua tomás jugo Clyde o tomás té verde entonces tenés muchas opciones lo mismo con las gelatinas tenés un montón de sabores de gelatinas y aunque parezca una boludez o mismo con los vegetales podés agarrar y comprar brócolis podés comprar repollo colorado el normal berenjenas o sea y todos tienen calorías parecidas entonces vos podés agarrar ir cambiando dentro de esos mismos rangos de calorías podés ir cambiando un montón los sabores sentir que todos los días estás comiendo cosas distintas que disfrutás y si te hace mucho más fácil hacer un periodo de cutting de sobre todo los días de depresión de calorías que comes menos todavía si es que vos lo estás haciendo con con como se dice de esa manera pues también podés tener las calorías estables todo el tiempo y también funciona pero bueno eso es lo que hablaba antes de conocer tu cuerpo y ver que te funciona más que te funciona menos y a mí es una cosa que me funciona más el tema de la depresión de de calorías pero bueno básicamente eso creo que es lo más importante voy a leer los comentarios así no se va tan no no nos vamos tantos de tiempo con el con el esto y va así un bonus track el tema del cardio si vos sos una persona que odias pero odias hacer el cardio podés agarrar y meterme un poco más de bola desde otros lados podés agarrar y empezar a hacer un poco menos de de como se dice un poco comer un poco menos de comida o buscar otros cardios a mí personalmente al principio yo odiaba trotar yo odiaba trotar como cardio o meter sesiones de HIIT después empecé a hacer sesiones de HIIT en el último periodo de cutting y la verdad me dieron tantos resultados que ahora las la verdad me gustan pero igualmente las sesiones de HIIT por ejemplo son muy demandantes y te pueden llegar a como se dice hacerte sentir las articulaciones o sea hacértelas como o sea es mucho golpeteo por así decirlo podés hacer HIIT haciendo así y metiéndole el motor a pleno tipo mandándole el quinto a fondo y quemas un montón de calorías muy rápido y atiendes el metabolismo que te viene muy bien además gastas el glucógeno y entonces podés ir encontrando la forma porque el HIIT por ejemplo lo podés hacer corriendo lo podés hacer saltando lo podés hacer en la bicicleta fija tipo la bicicleta en el elíptico también entonces todos es como que y con el cardio lo mismo yo por ejemplo normalmente cuando agarraba y quería meter más cardio quizás caminaba más y eso ya te va a estar siguiendo podés estar quemando más calorías todos los días y te puede venir muy bien y quizás en lugar de tomarte el bondi empezás a caminar y eso ya te ayuda a marcarte mucho más fácil o subir las escaleras qué sé yo yo la verdad se me hizo fácil subir las escaleras porque tengo un ascensor en el edificio en el ascensor que es una cagada que ahora está mejorando pero uno hubieron dos meses en los que no sé todo el tiempo estaban tocando ahí pues se quedaba bien atrapado y ahí dije vayas a la mierda no uso más el ascensor se me hizo fácil por eso ahora ya me acostumbré y es como ir caminando en dos lados con la bici así que eso intenta encontrar las comidas que más te gustan con distintos sabores para no estar tomando siempre el mismo batido proteico y llenarte las pelotas y como ir cambiando mismo cambiando de marcas de batidos proteicos de más y básicamente eso como podés hacer un cutting obviamente el bulking es mucho quizás mucho más fácil mentalmente porque estás comiendo todo el tiempo pero el cutting si hacés las cosas prolijas también te pueden ir muy bien y básicamente eso anden muy bien y bueno cualquier duda lo que sea manden mensajes que a veces nos inspiran esta vez no me inspiré tanto en las preguntas que nos hicieron porque era justo el día que empecé con el cutting y quería hablar más de este tema en específico pero básicamente eso dejo el vivo colgado hola Nico y bueno que anden muy de chetos chau chau Gracias por ver el video.